Bueno, estoy contento porque más allá de partidos políticos, el doctor Omar Reynoso es un ciudadano joven que tiene una carrera política que se ha proyectado a través de mucho tiempo, lo mismo en el servicio público que en su ejercicio profesional. Y hoy el hecho de que se incorpore a la coalición electoral del Frente por México es motivo de alegría para todos los que somos parte de ese proyecto. Decirte que la experiencia de él en lo político es muy importante para fortalecer el proyecto y estamos desde luego de fiesta por su llegada haciendo equipo no solo para el presente sino con visión de futuro.